Hay lagartos que no solamente pueden hacerle frente a las peligrosas serpientes, sino también cazarlas. Por ejemplo, un varano con su dura piel es un rival más que peligroso incluso para una serpiente, cuyo veneno puede acabar hasta con un caballo. Para las serpientes, la mayoría de los lagartos son como una hamburguesa favorita para ti. Pero los varanos son una excepción. Es un género distinto de lagartos que se distingue de todos los demás a simple vista. Los varanos pueden variar mucho en tamaño, pero comparten algunas características comunes. En primer lugar, tienen patas muy fuertes y colas musculosas, que sumadas a su largo cuello... Son capaces de girar bruscamente en el combate cuerpo a cuerpo y morder incluso a un oponente que esté muy cerca. Los varanos también poseen una peculiar piel, que se diferencia de las escamas ordinarias en que tiene un revestimiento duro, uniforme y áspero. Para su tamaño, la piel es extremadamente dura, por lo que es difícil morderla. Infligir el suficiente daño como para incapacitar a un varano es aún más difícil. Todo esto hace que este lagarto sea un excelente oponente para las serpientes venenosas y las boas constrictoras que están acostumbradas a las técnicas de asfixia. La primera arma de una serpiente está en su boca. Si un reptil sin patas es venenoso, inyecta una toxina en el cuerpo de su víctima a través de su mordedura, lo cual la envenena. El veneno puede afectar la sangre, destruir los vasos sanguíneos y el corazón, paralizar los músculos y el sistema nervioso. Hay muchas opciones, pero para que el veneno detenga el corazón de la presa, tiene que entrar en el sistema circulatorio a través de la herida. Por eso los colmillos de las serpientes son tan afilados. Algunas tienen largos colmillos que se curvan dentro de la boca. Estos colmillos perforan instantáneamente la piel de la víctima y el veneno entra rápidamente en su sistema circulatorio. Otras serpientes tienen colmillos venenosos más cortos. Y el reptil no suelta a su víctima inmediatamente después de la mordedura, sino que la muerde durante algún tiempo para inyectarle más veneno. Si crees que las boas constrictoras no usan las mandíbulas para atacar, te equivocas. Su ataque siempre comienza con una mordida. En primer lugar intentan aturdir a la víctima para enredarla antes de que tenga tiempo de recuperarse y reaccionar al ataque. Además, la pitón agarra y sujeta a la víctima con sus mandíbulas mientras la envuelve con su cuerpo. Al varano no le importan estas técnicas. Su piel es tan dura que ni los largos colmillos de la mayoría de las serpientes venenosas, ni los colmillos más cortos y resistentes de una pitón son capaces de penetrarla. El sonido de un cascabel en el extremo de la cola de una serpiente asusta a 99 de cada 100 animales de este desierto. Pero para el varano es solo un agradable acompañamiento musical para su cena. Su piel es casi insensible. Las serpientes no tienen extremidades, pero por lo general su forma de ser les permite cazar y sobrevivir con éxito. Pero no cuando hay un varano cerca. Sin patas con las que luchar contra un oponente tan masivo, el combate pasa a ser una paliza. No te olvides de darle un me gusta a este luchador. Es mejor no hacer enfadar a un varano. Las tácticas propias del varano son bastante simples y directas. Va por un ataque frontal y recibe el primer mordisco en su poderoso cuero. Por supuesto, el lagarto intentará adelantarse y agarrar a la serpiente con sus mandíbulas antes de que tenga tiempo para hacer su lanzamiento. Pero incluso si falla, no pasa nada. Ni siquiera una serpiente de cascabel puede penetrar su increíble defensa. La serpiente muerde a su oponente con la velocidad del rayo, pero sus colmillos no pueden inyectar veneno en su cuerpo. La serpiente y el varano se agitan como un torbellino viviente, luchando con increíble furia, pero al final se separan. La serpiente es demasiado grande para el varano. Pero el lagarto también tiene una piel lo suficientemente dura como para que ni siquiera las rápidas mordeduras de la serpiente, que son similares a las balas, tengan efecto. A menudo el varano agarra la cabeza de la serpiente, tras lo cual las posibilidades de supervivencia de ésta caen en picado, más rápido que un vagón en la más alta montaña rusa del mundo. Si falla, el varano puede volver a intentarlo y solo se retirará si recibe un impresionante contraataque. Los varanos son depredadores armados con dientes más bien pequeños, pero afilados y con forma de cono. Sus mandíbulas son un poderoso tornillo de banco. Una vez capturada su presa, la cabeza oscilante del varano se sacude brutalmente de un lado a otro. Esto aturde a la presa y le provoca lesiones internas devastadoras. Las serpientes casi siempre tienen escamas lisas y los dientes del varano las atraviesan con la misma facilidad que un cuchillo atraviesa la mantequilla. La serpiente queda entonces reducida a un cordón indefenso que no puede hacer nada contra la inmensa fuerza del varano. El lagarto rompe la columna vertebral de la serpiente, le aplasta las costillas y los afilados fragmentos de hueso dañan sus órganos internos mientras los dientes terminan el trabajo. Dicho esto, los varanos gigantes como este depredador que vive en Australia incluso sacan a las serpientes venenosas de sus agujeros. Un cazador increíblemente brutal que se ha convertido en uno de los super depredadores en la cima de la cadena alimentaria de su hábitat. Un gran varano es capaz de dominar a una pitón, una serpiente que se basa en la fuerza física más que en el veneno. Se defiende desesperadamente, pero el varano se sacude la cabeza de un lado a otro y golpea a la serpiente como Hulk en una de las escenas de los primeros Vengadores. La pitón está en estado de conmoción, no puede liberarse. El varano arrastra a la serpiente hasta convertirla en un largo espagueti inmóvil. Aún así, algunas serpientes pueden luchar incluso contra un gran varano. La única condición es el tamaño. Si la serpiente es al menos una vez y media o dos veces más grande que el varano, el reptil sin patas podrá no recibir una humillante paliza. Habrá una batalla de titanes en la que ambos animales tienen casi las mismas posibilidades de éxito. Luchan con una furia que no se espera de un animal de sangre fría, ya que ambos contrincantes se dan cuenta de que solo quedará uno. En ese caso, el varano debe pensar en la supervivencia. Aquí el varano pretende escapar. La serpiente lo muerde y le clava los colmillos, pero el lagarto arrastra a la cobra tras de sí. Su piel es demasiado dura y poderosa, pero tampoco puede dominar a la cobra. En otros casos, no obstante, las serpientes consiguen aprovechar su ventaja a lo máximo. Debido a que estos varanos no son tan grandes, es posible penetrar su piel y el veneno detiene rápidamente la respiración de los reptiles. Por ello, si la serpiente es grande, el varano suele ser presa del depredador venenoso. Para que la lucha sea eficaz, el varano utiliza lo que el enemigo no tiene. Las patas del varano están dotadas de afiladas y largas garras. Incluso si no puede alcanzar a la serpiente, puede utilizar sus garras para apoyar su cuerpo y curvarse para agarrar al enemigo con sus propias mandíbulas desde una posición ventajosa. Este reptil no puede describirse como extremadamente ágil. Sus patas están a los lados de su cuerpo, por lo que no es un gran corredor en largas distancias. Sin embargo, sus musculosas patas son capaces de dar potentes empujones cortos y fuertes patadas. La cola del varano tampoco es solo un equilibrador. Es bastante larga y musculosa, por lo que también participa en una pelea con una serpiente. Un duelo así puede durar media hora o incluso más. Si la serpiente venenosa consigue penetrar la armadura del varano, solo tiene que vivir lo suficiente para que el veneno acabe con su oponente. Pero no es tan fácil. Puede ocurrir que el varano consiga romper el cuello de la serpiente antes de que el veneno se haya apoderado completamente de él. Pero si la serpiente resiste la embestida del lagarto, podrá sobrevivir. Se trata de una pitón. Tiene una oportunidad de ganar si logra desequilibrar al varano. En ese caso, ni siquiera una o dos extremidades libres salvarán al lagarto. Pero el centro de gravedad del varano es bajo y puede equilibrarse perfectamente incluso sobre su cola. Así que solo una pitón que sea tres veces más grande que el lagarto tiene las posibilidades de derribarlo. En este caso, la pitón apretará gradualmente sus anillos hasta que la columna vertebral, las costillas y los órganos internos del varano reciban un daño crítico. Dado el tamaño y la fuerza del varano, la única serpiente venenosa que tiene una ventaja definitiva sobre estos lagartos es la cobra real. Todas las demás serpientes corren un gran riesgo cuando atacan a un varano. Pero la cobra real tiene muchas posibilidades de éxito. Curiosamente, no suele cazar lagartos, sino otras serpientes. Pero es poco probable que cuando una cobra y un varano se crucen en un camino estrecho, la serpiente intente evitar el conflicto con su rival. Por el contrario, la cobra real se comporta de forma agresiva. Una gran cabeza y un poderoso cuerpo le dan a la serpiente venenosa más larga del planeta una ventaja incluso sobre especies de lagartos relativamente grandes. La cobra puede alcanzar una longitud de más de cuatro metros, como algunas pitones. Y los colmillos de la cobra no solamente son largos, sino también lo suficientemente fuertes como para penetrar la piel acorazada de un varano. El veneno de la cobra real, aunque no es el más fuerte del mundo, puede detener el corazón de un elefante. La neurotoxina tarda alrededor de un minuto y medio en ocuparse de un varano. La cobra real tiene una ventaja sobre el varano, lo que se puede deducir por el hecho de que la serpiente no extiende su capucha. Las cobras solamente hacen esto cuando se sienten amenazadas. Pero en una batalla con un varano, una cobra real adulta se siente tan segura como Godzilla en la ciudad. Es posible que se golpee con algo, pero en general no pasa nada. Un varano es apenas un juego para una cobra real. En realidad, producir veneno es todo un reto en cuanto a los recursos del organismo. El veneno de serpiente es antigua saliva que ha sido transformada químicamente. Su compleja composición confiere a la serpiente un arma casi perfecta, pero el coste también es considerable. Se necesitan muchos recursos para producir el veneno, por lo que la cantidad de toxinas es limitada. Es similar a las habilidades en el videojuego Dota 2, o lo que sea que te guste jugar con tus amigos. La habilidad más fuerte no deja a su oponente muchas posibilidades, pero tarda mucho en recargarse, así que un fallo significará una derrota casi segura. Y cuando quiere retener el veneno y solo ahuyentar a un depredador, no deja perder toxina. De ahí vienen las numerosas historias de personas que han logrado sobrevivir a la mordedura de este reptil sin preparación, suero ni consecuencias. La serpiente entiende que un humano no es comida, por lo que solo hay que ahuyentarlo y no es necesario gastar veneno en él. Así de simple. Pero te das cuenta de que si sigues molestando a la cobra, seguro que la segunda vez te morderá con el suplemento tóxico, ¿no? Durante el primer contraataque al enemigo, una serpiente asustada o enfurecida puede usar veneno también. Así que si ves una cobra, aléjate de ella. Las mordeduras de fogueo son la excepción, no la regla. Y las personas que tienen la suerte de encontrarse con los colmillos de la serpiente sin veneno son las más afortunadas. El combate entre el varano y la serpiente también es impresionante porque ambos depredadores prefieren comerse a sus víctimas enteras. No tienen dientes para masticar. El varano puede arrancar trozos de carne de grandes cantidades de comida, pero esto solo es necesario cuando se cazan enormes búfalos. A una serpiente, incluso una grande, simplemente se la tragará. Tal vez por eso los adversarios luchan entre sí con tanta fiereza. Saben lo que le espera al perdedor, ya que condenan a sus propias víctimas a ello. Y no quieren estar en su lugar. ¿Qué te parece? Responde en los comentarios. El mayor varano es el dragón de Komodo que caza toros y ciervos. Esta cobra está muy arrepentida de meterse con un varano y no con uno de estos herbívoros. La serpiente no tendría ningún problema con un enemigo más pesado, pero menos protegido. Una sola mordida de esta cobra sería suficiente contra una manada de lobos. Pero con el dragón de Komodo simplemente tiene miedo de atacar y se congela en una postura defensiva. Se vuelve hacia la cámara y parece pedir ayuda. Esta serpiente se salva por su tamaño. Es demasiado pequeña para despertar el interés de este varano gigante, así que la olfatea silenciosamente y continúa con sus asuntos. Para una serpiente es como un segundo cumpleaños. ¿De quién te preocupas en estas situaciones? ¿De los animales más pequeños o de los depredadores hambrientos que también tienen que comer? Los que filman estos casos no deben interferir, pero la simpatía no va a ninguna de las partes. Comparte la tuya en los comentarios. Para una serpiente, la mordedura de un dragón de Komodo sería una sorpresa bastante desagradable. Después de todo, es uno de los pocos lagartos venenosos del planeta y su toxina actúa de una manera bastante inusual. Aquí hay un dragón de Komodo caminando lentamente junto a un toro. El animal no espera que el lagarto lo ataque, por lo que no ve la rápida maniobra del reptil. Pero el varano hunde sus dientes en su presa por poco tiempo, ya que el animal asustado se libera y huye. El varano no tiene ninguna posibilidad de vencer a un animal tan grande y fuerte. Pero eso no es todo. Curiosamente, en cuestión de horas y a veces de minutos, el animal se desploma con síntomas de intoxicación. Está a punto de agotarse y aquí es donde entra el varano, que ha estado siguiendo pacientemente a su presa todo este tiempo. Con su enemigo debilitado, puede enfrentarse sin demasiados problemas. Hace unos años, muchos investigadores pensaban que el varano no tenía ningún veneno y que el efecto se debía a bacterias patógenas. Para ellas, las fauces del varano son un hotel de cinco estrellas. La saliva del reptil contiene una gran cantidad de bacterias, pero no hay conductos venenosos en sus dientes, por lo que parecía que el arma del varano era solamente una infección. Resultó ser más complicado que eso. El dragón de Komodo segrega veneno, pero no va dentro de los dientes como las serpientes, sino que se extiende por la boca. La toxina es bastante débil y su propósito es aumentar la hemorragia en la herida y debilitar al oponente. La presa, cuando se libera de su agarre, se inflige un daño adicional con los dientes del lagarto. El trabajo principal lo hace realmente la infección, pero el veneno acelera su acción. Tiene un efecto combinado. El veneno del dragón de Komodo funciona igual de bien con las serpientes que con los mamíferos grandes. Si el lagarto muerde a una serpiente, es poco probable que su herida se cure pronto. Por el contrario, a medida que la serpiente se arrastra por el suelo, la infección solo empeora. Por lo tanto, si la serpiente logra escaparse del dragón de Komodo, eso no la salvará. Por lo general, una sola mordedura de cobra se considera mortal. En este caso, teme ser alcanzada por los colmillos de un varano. Por cierto, también es una amenaza para los humanos. Nunca hay que acercarse a un varano. Aunque el sistema inmunitario humano es más fuerte y los antibióticos y los antisépticos minimizan el peligro, ser víctima del ataque de un lagarto gigante, más grande que un leopardo, es un mal escenario para unas vacaciones. Si crees que los varanos son los únicos lagartos que pueden defenderse de las serpientes, no es así. Incluso el pequeño camaleón puede ser un luchador formidable. Esta serpiente es un boomslang. No dejes que su cuerpo fino y sus dulces ojitos te engañen. En realidad es una formidable depredadora venenosa armada con una poderosa toxina. Pero los dientes venenosos de las boomslang no están en la parte delantera, sino en la trasera de su boca, por lo que necesita agarrar a su presa con mucha fuerza. El camaleón se encuentra bastante lejos de su hábitat, al que está acostumbrado. Pierde constantemente el equilibrio, ya que sus pies están adaptados para trepar a los árboles, no para caminar. Aún así, se defiende de los ataques de las boomslang y se gira hacia la serpiente para contraatacar. Sus fuertes mandíbulas pueden ser una amenaza para la cabeza de la serpiente, por lo que el reptil venenoso retrocede. O este valiente pequeñín. Se da cuenta de que la diferencia de tamaño es demasiado grande. Si el camaleón intenta esconderse, la serpiente lo atacará por detrás y lo masacrará. Así que el camaleón muestra la cara a su enemigo. Un valor increíble, pero no tiene otra salida. Al mismo tiempo, el camaleón demuestra excelentes habilidades de lucha. Los movimientos de sus patas son rígidos y lentos, pero puede trabajar muy rápido con sus mandíbulas. Por desgracia, esta serpiente ha podido liberar su veneno en el cuerpo de su víctima. Si la serpiente tiene una gran ventaja de tamaño, el destino del camaleón está sellado. Pero aunque el camaleón se convierta en la cena en un par de minutos, resistirá hasta el final. La serpiente muerde al camaleón precisamente en la cabeza para evitar un desagradable mordisco de este pequeño reptil. Suelen ser las batallas las que inspiran admiración por la fuerza y la resistencia de los animales. Pero esta escena de persecución es igual de impresionante. Parece que fue dirigida por algún director de películas de acción de Hollywood al que le gustan las persecuciones. Pero no, es todo obra de la naturaleza. Son iguanas marinas que viven en las Islas Galápagos. Entre los lagartos, son los únicos que pasan la mayor parte de su vida en agua salada. Pero nacen de sus huevos en tierra. Las iguanas jóvenes tienen que recorrer un largo camino hasta el agua a lo largo de una amplia franja de playa, donde además de la gruesa arena, también hay pequeñas rocas y piedras afiladas. Aquí es donde hay una emboscada. Estas son serpientes que buscan una presa. Y son muchas. Por lo tanto, varios reptiles venenosos atacan a una sola iguana. Afortunadamente, no se trata de un trabajo en equipo como el de los leones, las hienas o los lobos. Los reptiles no son capaces de organizar tan bien su caza, por lo que no puede considerarse un esfuerzo de equipo. Por supuesto, esconderse de múltiples serpientes que atacan desde diferentes direcciones es increíblemente difícil. Pero la esperanza la da el hecho de que cada serpiente actúa por su propia cuenta. Si se asociaran, como los leones, por ejemplo, e idearan un elaborado plan de ataque, podrían exterminar a toda la población de lagartos. Imagínate que una serpiente hace de pastor y dirige a su presa directamente a las fauces de sus compañeras. Las iguanas no tendrían nada para contrarrestar esta técnica, salvo reunir escuadrones de lagartos de combate. Sin embargo, en la realidad, las serpientes cazan y se salvan por su cuenta. Simplemente hay tantas que se crea la ilusión de un trabajo en equipo. Una vez descubierta, la iguana tiene apenas unos segundos para escapar. Necesita llegar al agua, ya que estas serpientes no pueden bucear y son mucho peores nadadoras. Pero el corto viaje hacia el agua segura se convierte probablemente en la aventura más peligrosa de la vida de la iguana. La iguana corre y hace bucles por la arena, esquivando constantemente los lanzamientos de las serpientes que la esperan en una emboscada. Los reptiles venenosos aprovechan la primera oportunidad para atrapar a su presa. La iguana esquivó un golpe, consiguió evadir otro, pero una tercera serpiente agarró al lagarto con sus dientes venenosos. Varios depredadores se abalanzaron sobre la pobre iguana, que conseguirá ver el océano. La iguana trata de escapar, pero las serpientes la rodean por todos lados como si fueran cadenas vivas. El lagarto parece ahogarse en ellas, pero otra iguana ve a sus enemigos distraídos y decide que es un momento perfecto para escapar. Más serpientes se mueven hacia ella desde las grietas de las rocas, pero la ágil iguana parece estar preparada para ello. En el último momento esquiva a un oponente, evade a otro y esquiva una y otra vez. Y por fin salta a una roca. La serpiente trepa tras ella, pero el lagarto se desprende de su perseguidor y salta de nuevo a la arena desde una altura bastante elevada en relación con su tamaño. Pero eso no es el final. La iguana va directamente a las fauces de sus enemigos. Aquí, a la sombra de las rocas, la esperan unas 10 serpientes venenosas. Sus cabezas se giran inmediatamente hacia su codiciada presa. La iguana se congela. Las serpientes reaccionan al movimiento, así que la iguana espera a que su coloración de camuflaje le ayude a evitar otro ataque. Pero por detrás ha caído de una roca un enemigo que ya ha encontrado el rastro de la iguana. El lagarto no tiene más remedio que abrirse paso. En el último momento, antes de que la serpiente se abalance sobre su espalda, la iguana realiza una poderosa carrera hacia adelante, desparramando guijarros y arena. Inmediatamente, las otras serpientes se dan cuenta y se precipitan hacia ella. Parecen ir en tropela por su presa desde cualquier sombra. Esta persecución es más extenuante que cualquier carrera de autos, ya que está en juego la supervivencia. Las serpientes pueden mantener un ritmo excelente y continuar la persecución durante bastante tiempo. Pero las iguanas tienen extremidades lo suficientemente fuertes y un sistema cardiovascular bien desarrollado que les proporciona una gran resistencia para los estándares de los reptiles. La iguana esquiva a otro enemigo, pero inmediatamente cae en una trampa. Una de las serpientes que estaba esperando a la presa en este lugar aislado entre las rocas se abalanza sobre ella desde un lado. Parece ser el fin. Otras serpientes se han unido al ataque. Pero no, la iguana se libera de las garras de sus enemigos. Resulta que la serpiente falló y no la mordió. Y las otras serpientes que se unieron a la lucha solo le impidieron finalmente inmovilizar a la iguana. Los depredadores se tendieron una trampa y se quedaron sin presa. Y la valiente iguana pudo salir del abrazo de la serpiente y continuar su huida. Las iguanas marinas que sobrevivan a la carrera llegarán al agua. Y si no caen presas de los depredadores marinos, se convertirán en auténticos gigantes. Cuando sean adultos no podrán correr tan rápido, pero no lo necesitan. Con una longitud de cuerpo de más de 1,5 metros y un enorme torso con una afilada cresta de espinas, ya no pueden ser presa de las serpientes. Una serpiente no es capaz de tragársela. El monstruo de gila es una de las pocas especies de lagartos venenosos. Es un animal de piel brillante y de gran tamaño, de unos 60 centímetros de largo, que caza otros reptiles, lagartos y suele asaltar nidos ajenos. El reptil puede pasar meses sin comer y si hay suficientes presas, se depositan en su cola depósitos de grasa para el futuro, que es lo que la hace tan gruesa y grande. El monstruo de gila sí posee veneno, pero está diseñado para protegerse de otros animales, no para cazar. La toxina provoca un terrible dolor y síntomas de envenenamiento, así como una grave hemorragia alrededor de la mordedura. Y aunque la mayoría de los humanos sobreviven a la mordedura incluso en ausencia de un suero especial, para los pequeños carnívoros este veneno es un arma mortal. Tanto es así, que esta serpiente de cascabel no solo no ataca al monstruo de gila, sino que comparte con él su madriguera. Los dos reptiles dudan en atacarse mutuamente y poco a poco se acostumbran a ser vecinos. Sorprendentemente parece que incluso toman el sol juntos. ¿Y cómo se explica este fenómeno? Responde en los comentarios. Los gecos son otra especie de reptiles que pueden pelear con las serpientes, y no tienen ninguna característica corporal fenomenal. No tienen veneno propio, ni garras afiladas y poderosas, ni piel impenetrable, pero este es uno de los pocos casos en los que los reptiles se arriesgan en aras de la ayuda mutua y el rescate de su propia especie de la amenaza. Los gecos se defienden mutuamente, como dos héroes que se enfrentan a un enemigo muy desagradable. Es difícil saber por qué los gecos tienen tanta predilección por la ayuda mutua. Estos reptiles no son los más evolucionados de todos los animales de sangre fría, y su rasgo más conocido es su capacidad para caminar por las paredes, los techos e incluso las superficies más lisas como el cristal. Todo gracias a un diseño especial de dedos anchos con pelos microscópicos en sus almohadillas. Curiosamente, el efecto físico por el que los gecos pueden agarrarse con seguridad a una superficie empinada es bastante complejo. No se trata de un simple adhesivo que reduce la maniobrabilidad, sino de un verdadero superpoder. Se basa en el efecto de las fuerzas de Van der Waals. Un difícil término científico, bueno, es poco probable que los lagartos hayan estudiado física, pero son estas fuerzas las que le permiten aferrarse al cristal y seguir conservando la destreza y la velocidad mejor que Spider-Man. Los gecos son también una de las pocas que poseen cuerdas vocales reales. Sin embargo, no pueden cantar, pero pueden producir sonidos reales para comunicarse en lugar de silbar. ¿Quién sabe? Quizá este factor haya influido en el comportamiento más coordinado de los gecos. ¿Qué te parece? En cualquier caso, un geco puede manejar una serpiente bastante bien por sí mismo. Aquí agarró su cuerpo con tanta fuerza que literalmente aplastó al depredador. La serpiente está claramente conmocionada. Esperaba un almuerzo fácil, pero recibió una lesión en la columna vertebral y una cicatriz de por vida. Eso es lo que significa meterse con el adversario equivocado. Aunque la mayoría de los gecos cazan insectos, sus mandíbulas son lo suficientemente fuertes como para causar muchos inconvenientes a estas serpientes. La serpiente envolvió el cuello del geco para obligarlo a soltar sus mandíbulas, pero este movimiento claramente no impresionó al geco. Sus ojos carecen de párpados, y la serpiente recordará claramente esa mirada durante mucho tiempo, así como el hecho de que no valía la pena meterse con ese enemigo. Y esta serpiente claramente se arrepiente por haber decidido darle un mordisco al geco. Cuando agarró a su presa, el geco se la devolvió de repente. El geco agarró con fuerza la mandíbula inferior de la serpiente, de tal manera que incluso tiró de ella hacia abajo. La serpiente trató de arrojar al inesperado y valiente geco, pero no lo consiguió de inmediato. Pero el reptil sin patas también demostró ser un luchador tenaz. Tras liberarse, volvió a atacar al geco. La lagartija herida no pudo montar un contraataque decisivo. Quiso escapar. Cuando la serpiente atacó, el geco al principio se defendió valientemente de sus ataques, devolviendo los mordiscos, esquivando y luchando con la furia de un tigre. Pero las fuerzas eran demasiado desiguales. La serpiente seguía dominando al geco. Consiguió su almuerzo, pero su mandíbula probablemente estará adolorida durante unas semanas. Una serpiente más grande es un gran problema para un geco. Pero si hay dos gecos, le esperan muchas sorpresas. Aquí hay una serpiente luchando contra un gran geco en la pared de una casa. La gente está conmocionada por esta dramática escena, pero más se sorprendieron todos, y la serpiente incluida, cuando un segundo geco acudió valientemente en ayuda de su camarada. El geco no temía arriesgarse para arrebatar a uno de los suyos de las fauces de la serpiente. El geco agarró valientemente al reptil sin patas y apartó su cuerpo para evitar que siguiera estrangulando a su amigo. Y cuando eso no funcionó, el geco se abalanzó sobre la serpiente y la golpeó de un salto. Un verdadero maestro de los ataques combinados en el mundo de los reptiles. Y después de eso, el geco volvió a la pared y siguió atacando a la serpiente, que ya no podía concentrarse en su presa. ¿Qué lagarto le hizo la batalla más decente a la serpiente? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. Hay muchos animales en el mundo que sorprenden por sus inusuales comportamientos y las escenas de acción en las que a veces se meten.